Buenas tardes, que digo que tengo otra en el programa y no me he enterado, digo ¿dónde va usted? ¿dónde va usted? Y es ella, la genuina, la auténtica, María Jiménez, un aplauso La estrella de hoy aquí en Pasa la vida en verso a verso, copla a copla es María Jiménez María Jiménez con sus nuevas canciones, María Jiménez, la, podríamos decir la nueva María Jiménez Después de ese silencio que ella tuvo, que nos hizo sospechar que qué pasaba, que no venía, que si ya no iba a volver a cantar Luego reapareció, tuvimos la suerte de verla aquí en Pasa la vida y hoy hemos dicho María, ¿por qué no vienes? Y ella que siempre es tan amable con nosotros nos ha dicho, ahí estoy, y encima digo coplillas Hombre, yo me presto con vosotros, porque he contado a casi todo, no digo a todo por lo que pueda pasar Con lo que pueda pasar, porque aquí hay poquitos, pero algunos hay Vamos, a ver las aislas Exacto, ¿qué vas a cantar? Pues voy a cantar dos temas del disco nuevo, uno se llama El mundo son pañuelos Y el otro es un tema que se le he dedicado a mi hijo, es un tema, se llama Hay señor que vacilón Y es un tema muy divertido, en el cual mi hijo está muy contento porque es el protagonista ¿Es el primero? El mundo son pañuelos El mundo son pañuelos, hoy la estrella de Pasa la vida, María Jiménez ¡Aplausos! 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 María Jiménez María Jiménez, ella es de las que pone la piel de gallina cuando canta porque tiene ese sentimiento, esa cosa, ese pellizco No es solo escenario y espectáculo Es sentimiento y corazón Y esto no lo tiene todo el mundo María, ¿tú tuviste padrinos? Yo tuve padrinos cuando me bautizaron De bautismo De bautismo no me interesa Profesionalmente no Te hiciste a ti misma Sí, bueno, me pude hacer afortunadamente ¿Alguna vez alguien te dio la alternativa en un escenario? No, nadie, nadie En esa época que yo salí Por lo visto Yo no me veía Me veía con mucha aura Con mucha fuerza Yo no me veía Pero nadie me dio la mano en el escenario Y me dijo, ven que yo te voy a padrinar ¿Te gustaría hacerlo a ti con una chica? A mí por descontado, ya lo he hecho varias veces Y me siento muy satisfecha Pues te pido que seas la madrina De nuestra artista novel de esta tarde Usted se apunta a 5 por las mañanas en la radio Radio 5 de Radio Nacional de España Con nuestro compañero Joaquín Prat Usted se apunta a 5, ¿verdad? Claro que sí, nuestro público está diciendo que sí Pues ya saben que con la colaboración Inestimable, porque si no, no podríamos hacer esto De nuestros compañeros de Apúntate 5 Radio 5 Radio Nacional de España De Joaquín Prat, el presentador de este programa Nuestro querido compañero Y de todos esos compañeros que están en las emisoras de Radio 5 A lo largo y ancho de toda España Tengo que dar las gracias, Hilario, por esas cosas tan bonitas que me dijisteis Tengo que dar las gracias al compañero Porque me dijisteis unas cosas Siempre me lo cuenta, lo bueno y lo malo Muchas gracias Gracias a vosotros Porque ellos reciben en las emisoras A lo largo y ancho, como digo, de toda España Las cintas, las maquetas De las personas que quieren venir a cantar a este programa Seleccionan las mejores Nos los mandan Y atención porque al final Tendremos naturalmente premio para quien sea la mejor Hoy, la presentación Esta tarde es de una chica María, que vas a madrinar De Málaga Que tiene tan solo 15 años Que se llama Lorena Y que yo le voy a pedir que entre ya Adelante Lorena, un aplauso para ella Aquí la ven ustedes, muy jovencita Lleva un año cantando nada más ¿Es así, Lorena? ¿Tienes antecedentes en la familia? ¿Artísticos? ¿No? No, no ¿Qué te parece que te dé la alternativa musical María Jiménez? ¿Te lo esperabas tú esto? No, estoy contentísima De verdad, muy orgullosa de que seas tú Quime Madrine Y por supuesto Que sea quien me acompañe El primer día que estoy en Televisión Española Muchas gracias María, ¿qué le dices? De nada, a ti Te diría muchísimas cosas No tendríamos mucho tiempo O sea, aquí siempre estamos cortos de tiempo Te deseo todo lo mejor del mundo La felicidad más grande del mundo Y que vayas pisando con pasos firmes Pero nunca mires por encima del hombro a nadie Que nadie es más grande que nadie Suerte Gracias Gracias María, muy bonito Lorena, Lorena 15 años Malagueña Con una canción de Ignacio Rojas